En un año va a salir. Además se trae su caína, tienen que tomar, carajo. No, se saca los caballos, hace dos semanas. Y ahora que se preocupa por quitarle los... El dueño está molesto porque se preocupa por botar los perros cuando sus caballos están abandonados. Le va a buscar, le va a buscar ahí, que me va a escuchar. Dale, chica, dale. No, 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 no. Tres, dos, tres, dos. Nueve, veinti, nueve. El otro ha pasado, ¿qué? Lo hizo un mal, ¿qué?